Esta Vuelta 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 Oye, Carlos ¿Por qué tuviste que decirle que la amada esa mañana? Esta Vuelta 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 A través de las persianas, de tu mente, de tus recuerdos, tú sientes como te oprimen esos sentimientos Cuando cae el remordimiento sobre ti, sobre tus manos, tú sabes como te duele haberlo hecho Sin embargo, ella está a tu lado, nunca solo te dejó, ni por un instante en tu cuarto Desde que tú la hiciste sufrir, por su cuello tú la hiciste morir, y no pudo nada ya de existir ¡Gracias! 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 Rartonga se murió, yo la vi morir, hace poco yo la vi, hazme tuya cada martes Esa noche la encontré, prendiendo su amor, desde su interráneo tren, donde el diario viajó yo Rartonga se acercó, me ha pegado a mí, algo extraño pasa aquí, en la selva de concreto ¡Gracias! 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 La nostalgia me ha invadido tantas veces que ya tengo miedo de hacerme daño intenté la combustión con colonias sunborns y traté de ahogarme en el escusado me he tirado ya tres o cuatro veces de un acantilado y de un edificio que no ves que quiero me salves antes de que logres cometer suicidio y me compré un scooter para tirarme al mar pero es que el mar está muy lejos y me he metido cuarentan en butales ya y solo tengo este pinche viaje y me compré un scooter para tirarme al mar pero es que el mar está muy lejos y me he metido cuarentan en butales ya y solo tengo este pinche viaje la nostalgia me ha invadido la nostalgia me ha invadido sucesivamente sucesivamente Me he enamorado de una chica Banda, me he enamorado de su negra piel Pelos pintados, flexibotas negras Y es de las morras de la CQ23 Pelos parados como un penancho Bailes como Rinpoza y Petotec Su piel morena, chichimeca Pero en el fondo ella aún cree Y yo le di mi amor En un concierto de la Tóxico Su padre es de San Juan Chamula Su madre vino desde Zinzunzán Pero la líder de los ex-molcaquetes Ha nacido en la gran Tenochtitlán Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Yo me le acerqué y sus negros tratoqué Y mi amor yo leo Ella solo dijo Ella solo dijo Ella solo dijo Me he enamorado de una chica Banda Me he enamorado de su negra piel Pelos pintados, flexibotas negras Y es de las morras de la CQ23 Y yo le di mi amor En un concierto de rebelde punk Y yo le di mi amor Ay ay ay! Ay 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 ! Ay ay ay! Ay 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 ! Ay 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 ! Uuum supreme Caminando por la calle 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 Ascombraba su piel del guía Pues yo ya deseaba esa piel morena Que nada es del tipo europea Así que me despido en la ciudad salir Con toda su blancura Mi novia es Cupi Ya vivo en el Golfo Cerca de Chihuahua Vivo mi vida Amando a unos labios Cerca de Chihuahua ¡Como sufro hermanito! Así que me despido en la ciudad salir Con toda su blancura Mi novia es Cupi Ya vivo en el Golfo Cerca de Chihuahua Vivo mi vida Amando a unos labios ¡Como ah! En la noche me voy a ahogar A ahogar debajo del mar Con grandes fantasmas Que me llevarán a caminar Caminaba con una anciana Que lloraba por sus hijos Yo le hablaba de tus ojos De color ternura A veces siento tristeza Tristeza de no mirarte Perderme en la eternidad De tu oscuridad A veces siento deseo Deseo verme contigo Será un sueño infinito Será solo tú En otoño caen las hojas Llenas de nostalgia Mis manos mareadas De noventa y seis grados ¡Saturata! Yo le hablaba solo de ti De los perfumes De tus flores Y ella me explicó Que la eternidad Eres tú Eres tú A veces siento deseo Deseo verme contigo Será un sueño infinito Será solo tú A veces siento tristeza Tristeza de no mirarte A veces siento deseo Deseo verme contigo A veces siento tristeza Tristeza de no mirarte Será un sueño infinito Serás solo tú Serás solo tú Pero si tú te salen Del lugar De los hechos Los amantes prohibidos Aman sin velo Es muy tarde ya Si yo sé que es muy tarde Y una decadencia Se respira en el aire El alcohol queda Otro aspecto A las cosas Aún la calle parece Muy transitada Una zona Una zona En que todo Está vivo Vivo como El fantasma De hoy Vivo Es una nostalgia Una decadencia Algo divertido Pero es un gran miedo Con la soledad ¡Cachimilio! No se apagan nunca Aquí las grandes luces Amarse nunca Nadie se da cuenta Parece que otro día Va a comenzar Otra vez Pero a mí no me verán Hasta el anochecer Es una nostalgia Un morir muy joven Un olor a antro Del cual nunca puedo yo Escapar ¡Ay, ay, 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 No, no, no Me he quedado simplemente solo, me he quedado como siempre hasta el final Se recogen ya los vasos rotos, triste y decadente forma de acabar Hace poco luché con un monstruo, un exorcismo necesario Que bien torpe me ha cambiado el rostro, el tequila rápido es muy malo para mi Y no he preguntado por qué otra vez estoy pensando en ti Estoy en una cantina, estoy escuchando una canción que yo bebí Me están sirviendo ya la del estribo, otra vez mi pensamiento rumbo a ti Me están sirviendo ya la del estribo, otra vez mi pensamiento rumbo a ti Y no he preguntado por qué otra vez estoy pensando en ti Antes de tocar aquí yo no era así Ahora me reviento casi diario De como era antes tú te debes de acordar El Café de la Clube ya parece mal Y no he preguntado por qué otra vez mi pensamiento rumbo a ti